Así lo determinó el alto tribunal al remitir a la sección de revisión de la JEP el trámite de extradición de Pedro Luis Zuleta alias El Cojo, a quien una corte de los Estados Unidos lo acusa de narcotráfico como líder del Frente Sexto de las FARC. Según la Sala Penal, la JEP es la indicada para determinar si se cumple la garantía de no extradición que cobija a los guerrilleros desmovilizados por delitos cometidos antes de la firma del Acuerdo de Paz, es decir, 24 de noviembre de 2016. La decisión señala que la corte no puede calificar ese factor, por lo que el caso debe pasar a la Jurisdicción Especial para la Paz, puesto que el procesado se encuentra en la lista oficial de desmovilizados entregada por el gobierno y la guerrilla de las FARC.